Contento de la actuación del equipo, de la actitud, creo que el objetivo nuestro era terminar con una buena imagen la temporada y lo hemos conseguido. Independientemente del objetivo, que era mantenernos en la categoría, que lo conseguimos hace un par de jornadas. Hoy teníamos eso, despedir también de la mejor manera a algunos jugadores que dejan de jugar, que han dado todo por este club, que ya no les queda ni pelo. Pero sí que sigue quedando a la actitud y ganas de seguir con nosotros. Y un balance general del torneo, un torneo muy duro, sabíamos que iba a ser muy duro. Pasamos momentos muy complicados, hace un par de meses atrás estábamos con mucha incertidumbre. Logulamos la apuesta con el plantel que teníamos, los chicos reaccionaron, reaccionamos. Con un poquito de suerte y mucho trabajo duro, conseguimos el objetivo que nos planteamos en la temporada. Por lo tanto, nada más que agradecer al grupo de jugadores que tenemos, que han dejado todo. A la directiva que también nos apoyó en ese momento cuando había muchas dudas. Y nada, ahora solamente queda festejar un poco, sí, y desconectar y ya veremos más adelante qué nos depara el destino. Pero bueno, contentos de eso. Sentimos que hemos cumplido nuestro deber y después analizaremos si podríamos haber estado un poquito más arriba, un poquito más abajo y cositas a trabajar. Pero bueno, lo importante es que dejamos absolutamente todo, que eso no tengan dudas. Y orgulloso sobre todo de los jugadores. Un partido ya del último partido de fase regular, un partido muy disputado, para nosotros muy sufrido y bueno, yo creo que ha sido entretenido. Creo que la vila ha salido muy bien en la primera parte, nosotros hemos salido un poquito atenazados. Es cierto que ahora ya llegamos a final de temporada y bueno, el desgaste físico y psicológico se nota y hasta inconscientemente. Ya la gente está pensando en la final del próximo fin de semana de Copa del Rey y bueno, pues nos ha tocado luego hacer las cosas un poquito mejor, una segunda parte mucho más seria, más cambios, gente de refuerzo para imponerse un poquito en el físico. Y bueno, yo creo que un partido muy, muy, muy entretenido para el que haya tenido la posibilidad de verlo. Bueno, yo creo que los dos equipos llegamos bien pensando cómo se puede llegar a esta estructura de temporada. Después de tantos meses de trabajo y de esfuerzo, entonces yo creo que los dos equipos llegan bien, saben a lo que quieren jugar y bueno, yo creo que al final en un partido así, el que esté un poquito más concentrado, se adapte mejor a las circunstancias y al ambiente, creo que va a tener mucho ganado.